¡Suscríbete al canal! No lo hago diaria y me va de puta madre Pero no sé, es que me gusta tanto Que es que no lo puedo evitar Así que allá vamos chicos Es que no puedo parar A ver, vamos a ver el equipo que tenemos Que voy a ponerme a luchar aquí Y a ver si voy a estar aquí liando la parda Rodri, pues venga Rodri hijo A tope te quiero hoy A ver, que ponga el cronómetro Que como no siempre dentro del mismísimo episodio Yo poniendo el cronómetro, que raro Ya está, vale Y un Lotad, bueno Al nivel 5, en serio ¿Por qué? ¿Por qué está al nivel 5 estelota? ¿Qué diablos? Bueno, al final es lo que hay, no sé Yo no digo nada Un Fluffy Pues venga ¿Quieres cambiar de Pokémon? Fluffy es tipo eléctrico Así que no, no quiero cambiar de Pokémon Vamos a hacer un disparo de lodo tipo tierra Así que perfecto Perfecto, está al nivel 10 ¿Por qué? ¿Por qué está al nivel 10? ¿Cuántos Pokémon tiene? Seguro que son de esos que van subiendo ahí de nivel Y acaba el último el 20 o algo así Un Teoruk Vale Sí que quiero cambiar o no quiero cambiar No tengo ningún ataque tipo psíquico interesante Así que Nos quedamos con Nos quedamos con nuestro queridísimo Rodri Y venga A ver, lucha ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? ¿Un tajo cruzado? Vamos a jugárnosla No falles Rodri Ahora sí, venga Coño, mátalo Perfecto, dio un golpe Está fuerte el Rodri, eh Está fuerte, fuerte Rodri subió al nivel 20 Perfecto Perfecto Ya no tenemos más evoluciones hasta dentro de mucho Por eso de que ya Eran evoluciones en su mayoría Los Pokémon que tengo Y una cosa que voy a hacer es Bueno, ahora mismo no Porque no me apetece Bueno, sí, venga, sí Porque no hay hierba creo O sea que puedo bajar rápidamente Hasta aquí Y voy a coger a Rese Porque la verdad es que Narices Lo tengo ahí en la IOT Y le quiero tener ahí dentro de mi equipo Pece de alguien Sí, mover Pokémon Rese Mover De momento no le voy a entrenar como tal Pero Pero sí O sí, no lo sé De hecho, mira Podemos poner repartir experiencia Es que esto de tener repartir experiencia Es Es maravilloso Sí, no lo tiene nadie Qué raro Objeto Dar Abajo del todo Repartir experiencia Hala Llevas ahora repartir experiencia Ahí lo llevas Rese Vas a ser un hiper Pokémon Y venga Vamos a tirar hacia Ciudad Malvalona Tercer líder de gimnasio Tipo Eléctrico Entre comillas Porque la verdad es que Puede ser de lo que le salga Del puto pene Al hombre este Así que A ver Aquí tenemos a Beautifly Luchar Cuchillada Un Beautifly En serio Un Beautifly En serio Un Beautifly En fin Bueno Lo voy a Es que Me da pereza O sea Pokémon ¿Por qué un Beautifly, tío? ¿Por qué Beautifly? No me interesaba para nada Un puto Beautifly La verdad Luchar Hypnosis Le vamos a dormir Y le vamos a atrapar Pokémon Support Básicamente O sea Lo siento por el que se lleve El modo de este Pokémon Yo le quiero mucho Como suscriptor Pero Va a ser un Pokémon Support Quién sabe A lo mejor Si me sigue poniendo comentarios Pues Puede que llegue a ser Yo que sé Un Otro Pokémon A lo largo de la serie Si es que este Tiene que morir Porque es lo que le toca Uno Dos Tres Plim Ya está Beautifly Atapado Atapado Atrapado Registrando los datos En Apokedex Si venga Vamos a ponerle El mote de Mira Voy a poner un mote De un chico Que sigue comentando En todos mis vídeos O en casi todos Al menos Últimamente no Porque debe estar ocupado En fin Si son personas Normales No están todo el día Pegados a Youtube Y le vamos a llamar Kio Lo Es un Es otro chiquillo Que bueno Le pongo el mote A este Beautifly Porque ya tuvo un mote En la serie anterior Y bueno Fue Un Pokémon legendario Así que Tampoco Para que no Hostias chaval Amigo la red Que tal tío Que tal la red Como te va por aquí Que tal Que tal Guapitón Vamos a hacerle Un tajo cruzado Vamos a confiar En Y se debería de morir Con facilidad Con este tipo roca Ya no le puedo atrapar Obviamente Que puta Ya me podía haber salido Un puto cabuto Se de primeras Macho La red Y además le habría Tomado la red ¿Por qué? Porque Bueno Los que hayáis visto Mi serie de Pokémon Verdehoja Lo sabréis Vale Vamos a luchar Contra ese Tipejo Vale Vamos Rodri Uf Uf Rodri No me gusta esto No me gusta De hecho voy a bajar A curar Porque ahí arriba Está Aura Si mal no recuerdo Así que sí Voy a bajar A curar Disparo de lodo No es muy eficaz En serio Enfado Anda que Me va a tocar el pene Voy a hacer una recuperación Que utiliza enfado Y ya está confuso Que es lo que quería Básicamente Y ya vamos con Disparo de lodo Y así Pues eso que me he llevado He recuperado mi vida Y Rese Gano 91 puntos De experiencia Lilip ¿En serio? ¿Por qué? Vamos a seguir con este Y hacemos un ataque De tipo lucha Que es tipo Planta roca Unos tipos Muy interesantes En mi opinión No sé qué opinaréis Vosotros Pero a mí me gusta Bastante Esa combinación De tipos Básicamente Y es muy eficaz Como no Tipo roca 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 Y Rese De otros 207 Nidra en hembra Un Nidra en hembra Eh Sí Vamos a cambiar De hecho vamos a Darle un bote de confianza A Rese A ver qué tal Se te da Rese Es un Nidra Tampoco debería tener Gran problema Chispa Uh Ya me va gustando más Eh amigo Chispa Uh Perfecto En serio Y se va a dormir Me caguen Vamos a hacerle Chispas 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 Y tengo que curarle Como sea Menos mal que tengo Que tengo recursos Para currar Currar ¿Sabes? Para curar A mi querido Pokémon Más que reviviré Solo debería venderlo Vender objetos Así que puedo Tranquilamente Y comprar Super pociones Y esas cosas Eh Vale ¿Dónde hay una Vaya Melok? Sí Esta es usar Y vamos a Dársela a Resif A este otro No le vamos a dar nada Pobre Pobre Que debe estar ofendido Diciendo Jolines No me quieren No me quieren Sí Sí Te quiero Que 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 Eh Vale Vamos a poner el primero A Ignacio Que es el que está más bajo De repente Siempre era el que estaba ahí Overpull Uh No 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 Pura mierda Que se me había olvidado Un Machok Machok Cuida Un salido Lo que me habría gustado tener este Pokémon chaval Bueno pero es que más agua y hielo ya Ya sudaría la verdad Tengo un puto Lapras Que no es poca cosa A ver Lo siento si paso esto rápido Que ya sé que a muchos nos gusta Y lo entiendo la verdad Es A mí también me varía cuando lo hago Pero la verdad es que Hay veces que es como Dios mío es que si no me aburro La verdad es que Cuando te acostumbras a un emulador Y vas todo el rato así En plan corriendo rápido Pues Luego cuando juegas a los juegos originales Como que se te hace pesado Y dices ¿Dónde está mi barra espaciadora? ¿Dónde está? En fin Vamos a ver Pokémon Sí Vamos con Ignacio Y vamos a enfrentarnos A nuestra querida Aura Hola Aura Hola Nave ¿Cuánto tiempo? Mientras buscaba otros Pokémon El que ya tenía mejorado mucho Hmm Seguro Seguro que tienes otro Aaron Ah no Así que ¿Nos echamos un combate? Pues venga Venga Vamos amiga Vamos perfecto A ver que nos saca Ahora nos saca aquí Pokémon legendarios Y yo Oh Dios mío Delicative Caca 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 de Pokémon Sí Lucha Fuerza bruta Y a tomar por culo Y a tomar por culo Por culo Por culo Y ya está ¿No? Ala Hostias No me jodas Tío En serio Cuchillada Venga A tomar por culo Anda No me de mucho per seco Que suero A ver que nos saca ahora Reze subió al nivel 14 De puta madre Eh Un Remorade Eh Sí Vamos a sacar a Reze de hecho Y vamos a jugárnosla ahí Con un Chispa Triataque Tipo normal No debería No me debería quitar mucho Supongo Insisto Supongo Bueno Tampoco Tampoco me ha quitado poco Y luchar Vamos con otro Chispa Triataque Debería sobrevivirlo Fácilmente Sin ningún problema Y chispa Ya está Bien Reze Bien O sea Has hecho tu trabajo En este combate Está perfecto Y a ver que nos saca Por último Un Onix Sí Quiero cambiar de Pokémon Ataque de tipo Hielo Barra Agua Sí Eh Ignacio Sí Venga Ignacio Ignacio amigo mío Tengo la MT de rayo hielo Por ahí Que oye No se me va a olvidar No tengo ningún ataque Tipo agua todavía Bueno pues nada Con hielo No veo a tu Aaron Amiga No veo a tu Aaron En fin No Tío Tío Golpe no Que pesado La rayo aurora Vamos Fuera A tomar por culo Ya está Y ya está Ahora bastante fácil La verdad O sea De momento No me ha tocado Ni un puñetero Pokémon Legendario En cierto modo Bien Porque Nah Bien Para esta serie Bien Ya cuando Haga otro Random Yo que sé Que reto Haré Random algo Random Log Obviamente Sí Será Otro Random Log Alguna otra serie Que haré Pues ahí ya Ya veré Ya veré Que hago O sea Que hago no Que a ver si Ojalá me toque Me toque otros Joder hermano O sea me van las ideas La cabeza Pruébalo Cuando encuentre un objeto invisible Emiti un sonido Muy bien Nos vemos Y aunque te suene pretencioso Te recomiendo que entrenes Mucho antes de nuestro propio combate Vale Adiós amiga Y se me ha olvidado Lo que os iba a decir Completamente Así que por eso Me he puesto a leer ahí Para disimular Kiyolok amigo mío A coño Sí Hemos ido a curar Pues Kiyolok está curado Obviamente Vale Hola tío ¿Qué tal amigo? Voy a luchar contra todos Obviamente Para los que no lo sepáis Hay un truco Esos entrenadores Que van girando Así Y hacen Y gira para un lado Y gira para otro Esos entrenadores Se les puede evitar Si vas caminando Si vas corriendo Te miran En serio En serio En serio Abra No me toquéis el pene No me toquéis el pene Un golpe crítico ahora En serio Me odia El juego Ah no me odia La verdad es que me quiere bastante Para que nos vamos a engañar Resé subió al nivel 15 Perfecto Resé Cacnea Tipo planta Así que Fuera con Milotic Con nuestro Ignacio Le podemos vencer fácilmente Con un raso Aurora Ahí lo llevas gordito Y fuera Está listo Y O sea Os tenía que decir algo La verdad Pero se me ha olvidado Que es lo que os iba a decir Ah si Por cierto Algo que no digo En los episodios Nunca Y Que Que bueno Que está bien que lo sepáis Tengo un blog Que se llama NateLockGamer.blogspot.com NateLockGamer Todo junto Obviamente Mi nombre Más Gamer ¿Por qué? Porque NateLock ya estaba cogido Y entonces Pues Gamer Ah Fácil Rayo Aurora Fácil Muerte 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 En serio No es muy eficaz Mierda 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 Tiriataque Claro que no me de ningún problema Y algo más que os quería decir En O sea Lo llevo pensando Decirlo Todos los episodios Y siempre Se me olvida Pero siempre No hay excepción alguna Se me olvida Absolutamente Siempre Vamos a hacer un hipnosis Oh has fallado No Tu primer hipnosis No pasa nada Te perdono El segundo no lo fallas Perfecto Perfecto Y vamos a Y que mierda Os iba a decir O sea es que lo pienso Siempre Antes de hacer el episodio Y siempre Se me olvida Siempre No sé No sé por qué No sé por qué Siempre se me olvida Es raro En fin No sé para qué le he dormido Si de un puñetero ataque Le podía matar con facilidad Y Mirate que está un poquillo jodido ya Ah bueno Pero ya hemos llegado Perfecto Perfecto Aquí está el carril bici A partir de ahora Voy a coger ¿Qué bici cojo chicos? ¿Qué bici cojo? A mí me gusta Personalmente La bici De De carreras Pero Claro La acrobática Es que no sé Hay veces que es más útil una Y hay veces que es más útil otra ¿Qué te voy a contar? Y bueno Aquí estamos en el señor Centro Pokémon Me encanta Me encanta la musiquita Del señor Pokémon Siempre Como para los que hayáis Visto la serie Bueno Para los que no lo supáis Yo toco un instrumento Toco el bajo eléctrico Y la verdad es que Siempre Me encanta tocar las cancioncillas De Pokémon Son como Oh Qué felicidad De tocar esa canción Hola Soy el canjeador ¿Quieres intercambiar objetos De decoración Conmigo? Pues sí ¿Qué coño? A ver Espera 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 Que no quieres nada Nadie me quiere Hola Soy el canjeador ¿Quieres intercambiar Sí Si tienes Si voy a entregar Mis objetos Es algo que te guste Habla sin miedo Muñeco dúscul Cojínbol Neumático Flores bonitas Salir No quiero hacer nada No quiero hacer nada En las bases secretas Bueno A lo mejor sí que lo hago En algún momento Pero La verdad es que No me hace ninguna ilusión En este juego La verdad es que No sé No le sacaron el partido Que realmente les tenían Que sacar a las bases Si tuviera una bici Sería facilísimo Ir de compras Por Ciudad Portual Podría comprar una carta Puerta en la tienda Pokémon de Ciudad Portual Vale Vamos a ver Que nos cuentan Por aquí Y en esta casa Creo que Este hombrecillo Nos da la MO06 Golpe roca Wow Tus Pokémon parecen Bastante fuertes Así me gusta Como premio Te doy esta MO Obtuvo MO06 Sí Perfecto 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 Nate puso El bolsillo MTMO Contiene golpe roca Me alegro mucho Vamos a este movimiento Patatín Patatán Y bueno Vamos a coger Nuestra Magnífica bici Voy a coger la Voy a coger la La Es que no sé cuál coger Mierda Bueno bueno Aquí tenemos aquí Una personita Con muchos bríos Mi nombre Me llamo Anacleto Y soy el propietario De esta tienda De bicis Anacleto Esas deportivas Están quedan asquito Vienes de muy lejos No ¿De veras? Entonces supongo que Necesito Sí Entiendo Ya veo Así que has venido Nada menos que desde Villarraíz Impresionante Está en el quinto pino Si tuviera una de mis bicis Ojalá Hay dos tipos de bicis Sí Bici de carrera Bici acrobática Voy a coger la Acrobática Venga Por llevarme la contraria A mí mismo Coño ¿Por qué no? Además me gusta ir pegando Saltitos por ahí De vez en cuando Es divertido Y lo que os decía Ojalá en la vida real Fuera así chicos Que viene allá La tiene Y dije Oye Que vengo desde lejos Así andando un paseíto Que si me das una bici Vale No hay ningún problema Aquí la tienes Puedes cambiarlo cuando quieras Por otro tipo de bici Y venga Vamos a curarnos Los Pokémon Que eso siempre está bien Que no sé si los había curado antes Soy retarde ¿A quién tenemos aquí? Es el señor Blasco Hola 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 Y el casino El casino de este juego Nunca entraba Nunca Si entraba Pero nunca me ha gustado Me gustan los de primera generación Eso sí que molaba Hola Creo que este chico está en vital Últimamente gracias a los Pokémon Pero es ya Pero es que ya es demasiado Quieres entrar al gimnasio Lo llevas claro Seguro que no tienes ninguna medalla todavía Y en este lo llevas crudo Tío Quiero desafiar al líder de este gimnasio Y ver cuánto he mejorado ¿Puedo? ¿Puedo? Porfa Tío espera un poco Blasco Es cierto que desde que vivas con tu Pokémon Eres mucho más fuerte Pero no crees que exageras Cuando hablas de desafiar a un líder de gimnasio Sí Y más al tercero hijo mío O sea Puedes irte a por el primero Que de hecho creo que le ganarías Con tu super Pokémon al nivel 16 No exagero Si yo unimos fuerzas Podemos con todo Sí Oh Hola Neith Soy un mogollante más fuerte Que la última vez que nos vino Que nos vimos Neith Quiero que mi tío y tú No tengáis ninguna duda al respecto Neith ¿Querrías luchar conmigo? No Sí hombre sí Venga vamos a luchar contigo Gracias Neith Muy bien allá vamos A ver si solo sigue teniendo un Pokémon Si es que Es triste Pero es que solo sigues teniendo un Pokémon hijo Solo uno Y es un Silcoon En serio ¿Y dónde está tu Raltz tío? ¿Dónde está tu Raltz? Eso sí que me la palo Estos Pokémon la verdad es que Los de este tío Solo los de este tío Me gustaría que no cambiaran Son A mí Raltz me encanta No sé Desde siempre Raltz ha sido la clave Vamos a hacerle otro rayo Y ya está Qué triste Blasco tío Y así pretendes vencer a un líder de gimnasio Mal 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 Muy mal Hay que aprender un poquito antes Pues 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 he perdido Oh Dios mío Que he perdido Drongonin Vale Y ya está ¿no? Tío Me vuelvo a ver Ilegal Gracias Neith Eres duro ser un entrenador ¿no? No basta con tener Pokémon Y hacerlos combatir Ser entrenador es mucho más que eso Blasco No deberías venirte abajo por eso A ver ¿Qué te impide mejorar cada vez más? Pues que tienes un puto casco de mierda hijo Yo no te digo nada Venga Vamos a casa Todos te están esperando Adiós Blasco Ya podías haber tenido un legendario Al menos me habría alegrado un poquito Por ti habría dicho Hostia Ahora sí que mereces la pena Neith Acabo de darme cuenta De que tú fuiste quien ayudaste a Blasco A atrapar su Pokémon En serio No te lo he dicho Hijo de puta ¿Eh? ¿Por qué no vienes a visitarnos a Verdegal algún día? A Blasco le haría ilusión No me cabe duda Hombre Si estoy re bueno Mira mi Uuuu Mira que culito Y con la mochila y todo Uuuu Ya está Venga Vamos a dejar de desvariar Y vamos a ir a Esta ruta Vamos a luchar contra esa entrenadora Como quedan Un par de minutillos de episodio O un minutillo Porque me tengo que ir rápido Y o sea Tengo una prisa Y me cago en todo Eh Pues sí Venga Ignacio Sí Seguimos con Ignacio Juega Ignacio Tío Te cuesta subir de nivel Te cuesta subir de nivel Un tail loop Fácil Fácil Too easy En rayo Aurora Y está muerto 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 Perfecto Ya está Y ya está Perfecto Ahí está Tail loop debilitado Es muy eficaz No me digas Sí Ignacio Ganó Porque me da la gente Tan poca experiencia Tío Así no hay quien suba de nivel Así no hay quien suba de nivel Luego Uy es que tengo Oh Butterfree Butterfree Que recuerdas Este Pokémon me encanta Aguante En serio Te vas a quedar un PS Un PS Me alegra que aguantes Un golpe mío Butterfree es un Pokémon Que sí que me gusta O sea Al menos como lo hicieron Me gusta Oh Que es un PS O sea Está fuerte Está fuerte Butterfree Al menos como Pokémon Como lo hicieron Y eso Butterfree Vidril Vidril no tanto La verdad Vidril Al final es que es mucho más débil Que Butterfree La verdad Pero la verdad es que Butterfree Me gustaron mucho Me gustó mucho Como se le ocurran Ahí la línea evolutiva Y tal Está perfecto Caterpie Metapod Y Butterfree Uy Mira tú por donde Parece que he perdido Sí Señorita Has perdido Y tú que me cuentas ¿Tú no me cuentas nada? Hola Aunque no haya ningún barco Cruzar ríos y mares Si tienes Un Pokémon que se ve Y hacer surf Puedes contar con los Pokémon Para un montón de cosas ¿Sí? Hola amigo Te voy a hacer mover los pies A mi ritmo Eso espero A ver qué tienes amigo A ver qué tienes Tienes una guitarra Tírate 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 Ya Vale Ya vale Venga Vamos a hacerle Un hipnosis A tu macho Suponía que tendría Pokémon eléctricos Por eso de que No sé Una guitarra Madre mía Si es que cada vez Que pienso en música Emotivo Y tengo ganas de tocar Vamos a hacerle Un rayo aurora Y venga Un par de rayo aurora Y estás muerto ¿No? Seguro que sí Macho Seguro que sí Bueno Sí de todos Perfecto Perfecto Es que estaba todo pensado Estaba todo pensado No ha podido hacer Nera Absolutamente ¿Y qué más tienes amigo? Vale voy a subir al nivel 20 Por fin Por fin Ignacio Te ha costado Te ha costado Ataque especial 52 Tu madre chaval Esquema ¿Qué pasa? ¿Todos mis Pokémon van a prender esquema o qué? Pues no No quiero aprender más esquemas ya tío Me cago en la puta Sí Dejar de prender esquema Da que Joder Que pesados Resi subió al nivel 16 Perfecto Resi Resi yo creo que ya Se le va a poder poner delante en breves De hecho le voy a poner ahora Un Spearow Podemos ponerle perfectamente Que haga un chispa Un Resi Un Resi Un Resi ¿Sabes? Ya mis Pokémon se van a quedar con sus motes Van a ser A partir de ahora siempre que vean la plaza diré Resi Siempre que vean Miloti diré Ignacio Siempre que vean un Metan Diré Diego Y ya está Perfecto Perfecto Y Spirow Y Spirow se debilitó Y Resi ganó sus puntos de experiencia Y un Sheldr Perfecto Seguimos con este Y que haga otra chispa Y ya está Tu Easy Tu Easy A que sí Resi A que está todo fácil Para ti esto Es Moco de Pavo Es que de todos modos Están sacando unos Pokémon Que son mazo de mierda La verdad es que Entre lo que cabe Estoy teniendo mucha suerte No está mal para ser un Random El primer juego Que hago de esto Y no sé Está bastante bien La verdad Bueno chicos Ya he echado aquí Los combatitos Que yo quería echar Así que Vamos a dejarlo por aquí Llevo 22 minutitos De episodio Así que Venga que Espero que os haya gustado El episodio Que le deis al like Favoritos Comentéis Y todo lo que queráis Y venga Un saludo Ay que os suscribáis Como siempre Ahí abajo No se me va a olvidar nunca Y venga un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau Chau